Y bueno, el ícono, la bandera, lo que es realmente mundialmente, en todas las versiones ya han hecho de esta canción, pero soy y estoy tan orgullosa de decir que somos las precursoras, obviamente, y somos paraguayas y mexicanas en esta agrupación que se llama Aroma 20 años después, decir y cantar Amor de 3 para todos ustedes, que es un himno para todo el mundo. Damas, caballeros, niños, el ícono, el hit, el tema que rompió todo, Amor de 3, gracias a ese paraguayito. Suena en El Carburador, Amor de 3, Aroma. ¡Bravo! Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas, por Dios, tienes una doble vida, la ves a escondidas, oh no. No le mientas, decir que soy tu amiga, es otra más de dos mentiras, no tienes corazón. Amor de 3, es una mala relación, oh, ni ella ni yo, esta no te perdonamos. Amor de 3, usted va para el corazón, oh, ni ella ni yo, esta no te perdonamos. Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado. ¡Sí, señores! Tienes que cuidarte de las malas lenguas, te llenan la cabeza comentando mal de mí. Yo no soy culpable, yo no quise enamorarla, menos engañarla ocultándola de mí. Mejor no digas palabras, te vas de mi lado, te me largas, ella no tiene la culpa, que yo en tus engaños sigo. Si pensaste salir con dos mujeres, que me llenen de placeres, se equivoca con tu corazón. Amor de 3, es una mala relación, oh, ni ella ni yo, esta no te perdonamos. Amor de 3, usted va para el corazón, oh, vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado. Amor de 3, es una mala relación, oh, vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado. Amor de 3, es una mala relación, oh, vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado. Amor de 3, no te perdonamos, amor de 3, se va para el corazón, vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado. ¡Oh! ¡Ay, conmá!